En una pequeña casa en Antigua Guatemala conocimos al inquieto Diego, un niño de 7 años que fue diagnosticado con autismo. Este pequeño está bajo el cuidado de su tío y su abuela Juana, quienes identificaron actitudes y comportamientos diferentes en él desde sus primeros años de vida. Por ejemplo, su falta de interés por socializar con otros y el no poder mantener contacto visual. Él no dejaba dormir en la noche, en el día dormía poco y él era diferente a los niños normales. La comida es bien raro para comer, la huele y no come así como un niño normal. Diego fue diagnosticado a los 3 años y medio con autismo y desde ese momento sus encargados investigaron qué tipo de terapias tendría que recibir, encontrando el programa de potenciales. Durante los primeros dos años iba cuatro veces por semana y ahora va una vez cada ocho días. Ahí aprendió a seguir instrucciones, a pintar y a dibujar, a caminar mejor y a comunicarse de una manera más adecuada. Habla, pero no siempre comunica. Su intención comunicativa es baja, entonces eso es lo común en el autismo, ¿verdad? Se interesa mucho en la música y le encanta ver caricaturas en su tablet, repitiendo los personajes de cada personaje. Según su abuelita, después de ir a potenciales, Diego ha mejorado notablemente. Ya habla con más personas y le es un poco más fácil socializar. Incluso ha descubierto que una de las cosas que más le gusta es cocinar. Progresa en todo, en desenvolverse, en lavarse la boca, en un montón de... para bañarse, él ya quiere hacer solo las cosas. Su familia lo describe como un niño perseverante, pues todo lo que empieza lo tiene que terminar. Además es muy dedicado. Este año Diego cumplió una meta importante, no solo para él, para su familia también, pues es el primer año que va a un colegio regular. Los chicos van a un colegio regular cuando ya han adquirido muchas destrezas, pero uno desarrolla las relaciones sociales empezando con una persona. Entonces nos conectamos con una sola persona, después ya nos conectamos con dos, tres y en el caso de Diego ya había pasado a estar conectado al menos con cinco personas, ¿verdad? Estar en un grupo. Se porta muy bien. Los primeros días dice que se salía. Y ahí a los tres días ya empezó él a jugar con sus amiguitos, sus compañeros. Dice que va muy bien. El inquieto Diego no toma ningún medicamento, pero su abuelita Juana nos contó que le da tos constantemente. Además es alérgico al banano y al huevo y evitan darle dulces y chocolates para no provocarle hiperactividad.